También el personero de esta institución educativa, el personero estudiantil, Juan David Pérez, pues también dio sus apreciaciones sobre la nueva construcción de esta institución educativa y la reubicación en la vereda La Arenosa, luego que tenían que estudiar, entrar casi con el agua a la cintura allá en la isla La Reinera, pues hoy están en unas mejores locaciones y esto lo que beneficia a 200 estudiantes que están matriculados en esta institución educativa. Juan David Pérez, personero estudiantil. Bueno, pues por el momento estamos muy agradecidos con la entrega en la institución, pues ya que en la sede pasada teníamos mucho inconveniente con el tema del invierno, se metía mucho el agua, pues en estas infraestructuras hay, pues tiene algunas fallas, pero de todas maneras estamos muy contentos por este paso que hemos dado. Cuéntanos, ¿cuántos alumnos más o menos se benefician? Habemos en total 220 alumnos. Antes ustedes no estaban con la primaria, ¿cómo es ahora, digamos, esa nueva experiencia de tener también a los más pequeños a que van en el mismo lugar? ¿Cómo se sienten ustedes con los niños de la primaria acá? Pues bien, 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 porque, pues, este... ¿Se comparten entre todos? Sí, señor. El personero estudiantil de esta localidad, Juan David Pérez, dándonos a conocer sobre las nuevas infraestructuras que tiene este colegio. Bueno, Gracias.